La Palabra de hoy Jesús le dijo No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo entonces el joven Todo eso lo cumplo desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico Palabra del Señor Pues claro hermanos, a veces la fe y el dinero no se llevan mucho en ciertas personas O nadie puede servir a Dios y al dinero porque queda bien con uno y con el otro queda mal Y en este caso, pues este joven creía que cumplía todo O a lo mejor sí, aquí Jesús no pone en tela de juicio que él no cumpliera los mandamientos Que no viviera como dicen los mandamientos, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio Pero él le dijo que ocupaba para entrar a la vida eterna Y Jesús le propone algo más todavía Si quieres ser perfecto, ven y sígueme, vende todo y sígueme, deja todo y sígueme Y es ahí cuando ya ahora sí que dice, no, 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 pues yo nomás te preguntaba, yo no quería seguirte Yo no quería andar contigo Y fíjense, qué curioso, porque Jesús le dice que lo siga y no quiere Y recuerdo aquel endemoniado que Jesús curó y lo sanó, lo quería seguir y le dijo No, no, no me sigas, tú ve y da testimonio allá y regrésate a tu casa Sin embargo a este que le hizo la invitación, no quiso Bueno, pues así es hermanos, hay quien quiere y no puede Porque Jesús no le ha dado esa vocación Y hay quien sí es llamado y es invitado y no quiere En este caso, bueno, lo importante aquí el mensaje es que muchas veces las riquezas Pues impiden, impiden, no todos están llamados para seguir a Jesús de una manera radical y total ¿Verdad? Entonces pidamos por las vocaciones, por las vocaciones de los seminaristas Que el Señor suscite más vocaciones, que quieran seguirlo, dejar todo, abandonar todo Y seguir a Jesús para tenerlo todo ¿Por qué? San Francisco dice, mi Dios y mi todo Entonces dejo todo para poseer todo Es decir, dejo todo lo material, todo aquello del mundo Para tener a Dios, que es mi todo Y cumplir los mandamientos, vivir los mandamientos Que realmente hermanos, podemos resumirlos en dos Y que se pueden vivir Amar a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Entonces en eso se cumplen toda la ley y los profetas, diría Jesús Y este pobre hombre, este pobre joven Porque dice que es un joven Pues entristeció ¿Verdad? Porque su corazón estaba pegado a las cosas materiales Era la gran oportunidad de su vida hermanos Seguir a Jesús, ser parte de Él, estar con Él Pero bueno Prefirió sus riquezas A la invitación que le hacía Jesús Oiga, usted no prefiera la tele, el partido, la novela Este, la pareja o algo En vez de Jesús Que vamos a misa Vamos a misa Primero antes que nada Voy a misa Que tengo mucho que hacer Al rato lo hago Primero es Dios Y luego mis cosas materiales Primero es Dios ¿Verdad? Primero en todo Hay que seguirlo Tú porque vives en tu casa Que ya estás casado A lo mejor eres hijo de familia Pero primero Dios ¿Verdad? Dí no, yo dejo todo Un rato Y me voy a mi Señor ¿Verdad? Porque lo primero es lo primero Ya si el Señor te invita A dejarlo todo De manera permanente Y a estar con Él Uy, qué maravilla ¿Verdad hermanos? Pues entonces Haz caso de esa vocación Así que ánimo hermanos Que las cosas materiales Ni el tiempo Ni nada Nos quite el tener primero a Dios Y seguirlo